Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Muévete a mi ritmo, siente el manetismo Tu cadera con la mía hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor ahora es turismo Diciéndole que no el que viene es un romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos son muy iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos son muy iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que pa' eso te traje Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Que bien te queda a ti esa faldita, ella es señora no es señorita Taxi baila, taxi baila y me deja con las ganas Como te luces, como te luces cuando te manejas Cuanto quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale, acércate a mi pantalón dale, si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Y que sea, la última semana, nos agrede a mi pantalón dale, Si necesitas reggaeton dale, si necesitas reggaeton dale, si necesitas reggaeton dale, se danaaa no duce esta galvada y demás